Árbol, árbol, manzana. Hola, estás en aula. Con las gafas que llevas puestas, puedes ver toda la clase. A tu izquierda, a tu derecha, arriba, abajo, puedes verlo todo. Ahora que ya has inspeccionado todo, vas a comenzar haciendo algo divertido. Hemos colocado a tu alrededor unos globos rojos y brillantes. Moviendo la cabeza tienes que buscar los globos. Cuando encuentres uno, míralo fijamente y pulsa el botón para explotarlo. Ahora que has entendido las instrucciones, realizarás la prueba. Hazlo lo mejor que puedas y si te equivocas, no te preocupes. Sigue adelante. La tarea empieza... ya. Ahora que ya has entendido las instrucciones, realizarás la prueba. Hazlo lo mejor que puedas y si te equivocas, no te preocupes. Sigue adelante. La tarea empieza... ya. Ciervo... Siete... Ocho... Nueve... Gracias.